Amor, hay un día de remedio que tú escúchame a mí Ya de remedio que tú escúchame a mí Ay, cristiana, que yo tengo pena Ay, cristiana, que yo tengo pena Si tú tienes lo bueno, no me quieres dar Si tú tienes lo bueno, no me quieres dar Ay, 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 ay Vivo, vivo Marisela, ay, marisela Ay, 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 cristiana, que yo me voy a morir Ay, cristiana, que yo me voy a morir Ay, tú tienes remedio, recúrenme a mí Tú tienes remedio, recúrenme a mí Ay, ay Ay, ay Te lo dije, apaga y vamos Música Música Música